Yo estoy convertida De que tú no ames Lo que intentes Olvida el verme Siempre Siempre Volverás Aunque Te amo Si amas Más amor por mí Yo no rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es Pero hoy Yo no te extraño También te extraño Lo que no hay duda Que salvarte la costumbre Es más fuerte Que el amor Yo no te extraño Tú puedes Lo que intentes Olvidarme Y siempre Volverás Y nadie otra vez Y nadie otra vez Y nadie otra vez Siempre Volverás Yo no rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Yo no rencor Y nadie otra vez Sigue Tengo una